La verdad que es raro. Hacía tiempo, mucho tiempo en casa y mucho tiempo sin poder pisar el terreno de juego. Y la verdad que lo echamos de menos y ahora gracias a ellos estamos aquí otra vez. Es mejor en grupo siempre. El fútbol es un deporte colectivo, así que mejor en grupo. El individual lo hacíamos porque era el protocolo, pero bueno, ya hemos pasado de fase y poco a poco nos vamos sintiendo mejor. Sí, claro, porque vamos a tener que jugar sin público y es una cosa menos. Lo vamos a notar también, pero bueno, nos estamos preparando para todos y adaptarnos a lo que sea para ir adelante. Creo que primero la temperatura, que va a ser un handicap también. Luego el estado físico, cada uno como esté, eso va a hacer que se note la diferencia. Sí, les mandamos un mensaje de que nos apoyen desde casa, viendo la tele y mandando mensajes y como lo han hecho en todo el año. Apoyarnos como lo han hecho en todo el año, como ya he dicho, y para que no nos sentamos solos. Buenas tardes. Buenas pequeño, Buenas Pequeño.